Terrorista Levante Día de partido Aunque alguna vez está ya para jugar Pero al principio voy a poner a José Amo Carrasco me sigue con la lesión Y voy a seguir así entonces Mario Día especial porque debuta con su nuevo equipo Lleva tres goles en tres partidos Y hoy podría volver a marca Eso va a comenzar, no os mováis el asiento Saludos a todos Bienvenidos al partidazo de la semana Soy Miguel Ángel Román Y es un placer para mí narrar este partido Con la ayuda de mi inseparable DJ Mario Hoy tenemos un bonito vuelo de la Liga Hypermotion Vemos ya al Tenerife Que jugará frente al de Marcos Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios Espero que veamos un partidazo Arranco el partidazo en el Elidoro Rodríguez López Club deportivo 3 elevante Seguro de partidos 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 3 elevante Entra Walvo Resmi AGEL Walvo Fuente No consigue sacar el balón del área Esa interpretación ha sido providencial Fíjate que viene el levanta la contra Levanta la contra Levanta la contra Levanta la contra Es el primero del choque Ahí me quedo Acá perdiendo el Tenerife ¿Qué es lo que pasa las cabrones esto? ¿Qué es lo que pasa las cabrones? 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 Hasta acá llevo ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa las cabrones? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa las cabrones? 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 bien Sergio si señor aquí está Ángel según Ángel y todo Ángel bien Dilan Dilan no David van a entrar Dilan eh nada 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 van a entrar Dilan ya Dilan no ahí está hombre dame la escena a Olor ahí no era a los que despejan correctamente el que dice quiere hacer daño en esta jugada es mí es mí es muy buen centro al área despeja el esférico DILAN DILAN Uy Melon 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 DILAN DILAN Uy Ángel Ángel voy a levantar goza wow no levanta elevante empate a uno granada próxima jornada líder 26 puntos aprieta el elche con 25 levanta 24 rasi con 24 Mi preguntario, ¿no? Liga femenina, es verdad Real Madrid, líder Barcelona, segundo Ay, que la Panamá, ¿dónde es eso? Que mierda Vale, vale Granada, ¿cubo de aparte de otro origen? Tres, dos, no me lo jodas, derrota al club deportivo de Arifio que pierde ante el Granada Pues tres, dos A ver, cantera, más, cantera, más, cantera Potencial, fichar Eno Vale, a ver Empieza el torneo De la cantera De la academia Cantera el F elevante Carrillo Rápido, parada aquí ¿Ya tiene el juego? ¿Quién me tiene? ¿Qué es la baja cola? Ay, mi madre Oh, no, no Ay, mi madre Oh, no, oh, no Oh, no, oh, no Ah, no Ah, no, por favor Madre mía, esto acaba de ser deporte Vamos, vamos Batarias, bien Ya lo hizo, hola Uy Arbitru, arbitru No, no Uy A gol de oro El quemar que gana Vamos a tierra Ay, me quedé un tiro No, mierda El centro es Hostia, danos, penales Es un trono, me estoy jodiendo Que no cuenta como tal Esto si no está bien Un poquito más algo, ¿no? No se va tan rápido Vamos Sí señor, victoria de la cantera blanquiazul frente a Levante MVP para Montoya Próximo partido nos toca contra el Leibar Para evitar alineación Claro, juegas con los que más media tiene Eh, ¿y arias tiene 69%? ¿Juega arias, eh? ¿Lo voy a subir? El primero del Tenerife Minutos Bueno, minutos no Primeros segundos No, minutos no Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Bien, Gutiérrez, muy bien, muy bien, muy bien Bien, Gutiérrez, muy bien, muy bien Ah, qué pena Bien, Gutiérrez, muy bien Joder Muy bien, muy bien, muy bien Ahí no era Me quito el tirri, cabrón Vamos Montoya Tenerife 2 y Barcero Victoria Serio Arias Proximo partido, próximo partido Tenerife mirante en la gran final Jugar al máximo Ahora que los centros Me pongo un poco de mierda Oh, qué parado Bueno, bueno, bueno Policía Oye, falda, oye A la otra A la otra, ya Bien, Carrillo Bien, Carrillo Que pita Siento una presión ahí Tenerife mirante en la gran cañía Por favor Tenerife mirante en la gran cañía 11 segundos Tenerife mirante en la gran cañía Nos vamos al tiempo reglamentario Tenerife mirante en la gran cañía 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 Ah, bueno, bueno, penaltis. Vale. Bien, Gutiérrez. Vamos. Muy bien, Gutiérrez. ¡Y gol! ¡No! ¡Ay, qué malo! ¡Apergoso que sube esto! ¡Esto que se sube! ¡Vamos allá! ¡Qué goles de mierda rechazo! ¡No! ¡No! ¡Bien, bien, bien! Nooo, hijo de puta. El Miranda se echó al final del trofeo. Hijo de su madre Qué rabia 61 de media área, ojo, cuidado 17 añitos Es lo que más puede funcionar Tengo un partido Tenerife Sporting 3-3 Ángel, Ángel Ahora sí, seguimos haciendo líderes Vale Tenerife elche Falan, señor, buen dolor ¿Qué ganas de ver qué estilo se encuentra hoy? Es la mejor defensa de la liga Contra el mejor ataque Que hoy juega a propicio Y estamos a los minutos de empezar el encuentro En el estadio Martínez Valero Hola, qué tal Qué privilegio retransmitir este encuentro Estamos en el estadio Martínez Valero En elche Hasta aquí hemos venido Miguel Ángel Román Servidor y DJ Mario Descargados de comenzar el encuentro Siempre es un placer disfrutar De un partido de la liga Hypermotion Disfrutaremos del elche Y jugará con el Tenerife Miguel Ángel Espero que tengas la voz En condiciones óptimas Creo que nos espera un partido intensito Y que no vas a tener ni un respiro Pegamos Ángel para Michael Mesa Voy a ver Voy a ver Si lo pueden 2005 Despeucha el balón No puedo cambiar Que el partido se decante hacia un lado Aparte Bueno, estaba teniendo queen Entra como un posible mantequilla Retra como un control en mantequilla Ito Gol derecho No, no, no Ahora, no ¡Ajel! Y un salvador Saca la escoba para recuperar este balón Cuídate esta la defensa Óscar Blano ¿Qué cantidad de errores en el centro del campo en los últimos instantes? A ver ¿Cuál va? Mira, pero... Sí, nos estamos huyendo ahora A ver Bien, Sergio, bien, bien, bien Bien, Sergio Valor 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 para Ángel Valor ¡Michael Abraham! Le agarramos a María. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Cuidado que puede ser buena! ¡Llevas de Madrid por fuera de fuego! ¡La idea era suelísima, pero es que ha adelantado dos centímetros y la jugada se va a quedar sin nada! ¡Ángel! ¡Bien quieto, se ha señalado fuera de fuego! ¡Agustinando un hito! ¡Mierda! ¡Bien quieto! ¡Mierda! ¡Agustinando un golpe! ¡Agustinando un golpe! Me gusta que derroten a la arena. Más que nada, porque tiene amarillo, como tenga que hacer alguna falta, se puede complicar todo. Más que nada, pues se queda con las ganas de marcar. Parece que el cambio ya está preparado. Que alguien explique, por favor, qué acaba de hacer. Enrique llegó. Vale, cambio Porque se va a ir Ángel Va a entrar Senargy ¿Qué cabezazo? No ha salido por mucho eso Enrique llegó Bastante gallego Alcanzan el último tercio del campo Alcanzan ¡Sontra! ¡No! ¡Pueden ver! ¡Uh! Han recallado Enrique Toma ya Enrique gallego Un saludo para Frick Zonga Bienvenido Bienvenida ¿Qué tal? Enrique gallego ¿Qué tal? Sí señor Enrique gallego Tercer gole en cinco partidas Y yo no estaba contando con él Por la edad Más que nada Pero Y porque se la retira Cuidado 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 Y si Vamos Melod Melod M.I. A L.I.M.C.R.U.S. Melod Melod 87 Voy a aguantar la fesquita ahora Buenísimo Henry Yanni Pégale Qué mierda tiro fue ese Sí ¿Por qué? ¿Y tú? Pero sí, sí De Tenerife De Tenerife Lo es mí, lo es mí, lo es mí Lo es mí No me pites fuera a jugar ¿Qué pito? No, está tomado por culo entonces Ecuador Pensé que me ibas a decir de gran carario O algo, no Ecuador Ah, güey No, victoria, victoria, victoria Victoria 3 puntos 3 puntitos más Fuera de casa Creo que seguimos líderes Seguimos líderes 30 puntos 30 puntos 14 jornadas Eh... Nos toca el Eibar A ver... Informe Empezar con estos jugadores de mierda Que no me interesan ahora Tenerife Tenerife Eibar A ver... Tengo literal en la plant... A ver, cuando empiezo un modo carra nuevo Siempre intento que... Hasta enero No hago fichajes Entonces, en principio En la plantilla en la que... La plantilla en la que... No es tan mala A ver... Si lo veis en la vida real Es una mierda Pero... No es tan 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 malo Entonces... Eh... Fichar, fichar En enero Este es el tercer portero Que coste Pero que justo empiezo Eh... Un defensa titular Tres meses de baja Lesionado Otro partido El portero Tres meses lesionado Y me está tocando el nariz Y entonces metí a un... En su momento En su momento Estuvo un portero Que era Sergio Aragonese Ejito grito Pues este es el hijo Entonces Sergio Aragonese Junior Básicamente Y en principio Como tiene potencial Yo no Yo soy más de hacer En modo carrera realista De Arabia No, 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 no A ver Mi idea es Tirar de cantera Que... Tenemos cantera Mira, mira, mira Mira, mira Eh... A ver Esto era un poco raro Pero Hay cantera Hay cantera Y el que más me está gustando Es Arias Centrocampista Que Ojo, cuidado Además por ahora No Pero bueno Hay chiquillos aquí De 14 años Hay un portero aquí De 14 años Entonces Eh... Tiempo al tiempo Pero no Eh... A ver Mi idea es eso Intentar Tirar de cantera Sí, pero como He visto varios videos Que dicen que es mejor Aguantar un fiquito más Hasta que te diga él Quiero subir O quiero irme Entonces Como no me hace falta Me hace falta Pero no me hace falta Porque Diarras Es un cerrucho En el centro del campo Entonces Yo aguanto un poquito Porque no va a jugar tanto Salvo que Porque mira La próxima temporada Se me va Aitor San se retira Eh... Enrique Ayo se retira Creo que ya Entonces ya tendría Un poquito más de margen Y venga Voy a titular Entonces quiero tirar De cantera Y Quiero Fichar Algunos Terclar Hostia Toma ya Derrota Derrota Por la cara Contra El Eibar Que estaba en descenso Muy bien No contaba yo con eso Mensaje de Teto Necesito tener Más minutos Ya Teto Se ha enfado Conmigo No corro Del asistente Todos los niños Se llama Con partida Que juego Yo hace Disención A ver Jugamos Son dos titanes Son dos titanes Vamos a enfrentar Suerte Salgo Allí ya no va a jugar Me lo pensaré No va a jugar Tanto Las cosas Como son Partido Ante Almería Telfete Hostia Perdimos El liderato El deporte Se acaba De hacer Con el liderato Bueno Jugamos Fuera de casa Pero Vamos a ver Primero Uy Esa zona Esa zona Nunca se rindó Oye Aquí paso Yo de Soy del Barça Tenerife Barcelona Manchester United Oh my god Gol de Ángel Manchester United Wrexham Un par de equipos Interesantes Tengo que ver Almería Se quiere pegar Gol Gol de Huertas Vamos Gol 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 Penalti 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 Vamos a tirar Los señores Si Aunque el great Debería ir A más Este año Pero bueno Vamos a ver Bueno Penalti Se incendió ¿No? Si Vamos Ángel 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 Me cago En su Puta Madre Otro Otro Corner Luismi Luismi El almería de los jeques El almería de los jeques Edgar Erra Michael Mesa Uf Que para donde Fernando Ángel 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 Se anticipa corta y recupera Queda No Para contra Ellos Uf 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 Ángel GOOOOL Uf 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 Se pone Un Terrific Uf Cuantos Goles lleva Uf 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 Los medio goles y 14 partidas. Sí, hay que mirar a gente libre. Sí, 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 está bien. ¡Uy! Joder, que parece una meca en mesa. ¡Ajé! ¡Uf! ¿Qué paradón se acaba de mandar? ¿Qué paradón se acaba de mandar? ¿Qué paradón se acaba de mandar? ¿A dónde es mí? ¡Uy! Está acabado de romper la cintura. ¡Ey! ¡Uy! ¡Qué! ¡Ángelito! ¡Buenísimo! ¡Ah! Se leó un bien. ¡Oh! ¡Ajala, ajala, ajala! ¡Va de cabeza hacia la portería! ¡Ah! De verdad, hay ocasiones muy claras de gol. No, 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 no. ¡Buenísimo! ¡Ah! 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 Ataca ahora el otro equipo Uy, esto pinta muy bien Es un p*** ¿Cómo se va a tocar Michael Mesa? No es delantero Va a entrar Enrique, hay un Entra y marca Entra y marca Y ahora He quedado con la pelota Edka ¿Qué? 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 Oh, m*** Voy a sudar ¿Qué? Michael Mesa Vale A ver La verdad que no he No he hecho todavía Me investiga A ver Hoy es el primer día Que juego Que juego El FS25 No sé No he visto todavía Vídeos de Juevenes Promesas No he visto nada Sí, está claro Que el año pasado Los FS24 Sí, sí Pero Ahí tienen que haber Nuevas Juevenes Promesas Ay, qué m*** Pasa Lo ESME El problema es que no tengo presupuesto O sea, tengo que intentar pedir alguna sesión Y se hace con ella Venga, venga, venga Que quedan 5 minutos Para romper el empate No, esto se habla aún así Esto va a acabarse así Empate a 2 Ahora hemos perdido el liderato La estrella Te dice Luis Micros Se sigue impresionando Al liderar la Reciproción De existencia De esta temporada La vieja Y temo yo Eh, no deja Sube la cohesa A ver como jugador Que le gustará Tres correos Bueno Ya se recupera el portero Pero me da igual Terrificadís Terrificadís No, mensaje a Teto Esto no está jugando Eh ¿Qué es lo que pasa? Voy a probar una cosa Voy a probar a Enrique Ayudo titular A ver que pasa Vamos en casa 3-2 Ángel, Luismi y José León